¡Ay! ¡Toma! ¡Oiga! ¡Sinón y Rodrigo Sabaleta! ¡Mucho cariño! ¡Oiga! ¡Oiga! Tú bien sabes que por ti sacrifiqué Parte de toda mi vida es la verdad Porque solo con pensar que una mujer Se merece los elogios de grandeza Mi vida como ha sido tan buena Te llevo siempre conmigo siempre De que solamente tú, dice la gente No eres la mujer que yo quiero de veras Y es que como tienes tantos pretendientes Y es que como tienes tantos pretendientes Quieren conquistarte de cualquier manera Sabes que por ti suspiro Por tu personalidad No sé qué siento cuando te miro Se me nubla el pensamiento Por lo que por dentro siento mi amor Que no puedo simular Por lo que por dentro siento mi amor Que no puedo simular Para Pompilio Rosado en Villanueva Y Juancho Vergara en el mercado Y Juancho Vergara en Villanueva Y Juancho Vergara en Villanueva Y Suancho Magamor Y Juancho Regara ¡Gracias! 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 No sé qué siento cuando te miro, se me nubla el pensamiento Por lo que por dentro siento mi amor, que no puedo simular Por lo que por dentro siento mi amor, que no puedo simular Por lo que por dentro siento mi amor, que no puedo simular